Continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Salta, Lucas Godoy. Gracias, Presidente. Perdón, Diputado, les pido por favor silencio a los diputados que permanecen en sus bancas, gracias. Muy bien, gracias, Presidente. Yo voy a ser un poco tautológico, pero necesariamente, porque me gustaría explicar un poquitito y contar a mis comprovincianos y provincianas cuáles son las localidades que van a ingresar en este proyecto que es muy importante, por lo cual destaco y reconozco al Presidente de mi bloque, autores y autoras, a los diputados y diputadas que han trabajado profundamente, me parecen insólitas las críticas que se están sosteniendo, en algunos casos dicen que es populista, pero piden que se agreguen más zonas, más localidades, en otros casos que quién va a pagar, está bastante explicado, cuáles son los criterios que critican, los criterios que se toman, son criterios técnicos. Entonces, creo que hay veces que no se puede buscar aquella endija, aquel lugar por donde criticar y se recurre a cualquier argumento. El proyecto tiene por objeto ampliar el Fondo Fiduciario para Subsidio de Consumos Residenciales de Gas, previsto en el artículo 75 de la Ley 25.565, lo que va a permitir sumar más de 3 millones de beneficiarios y beneficiarias, más de 3 millones de hogares, implica una disminución del 30% en aquellas zonas incluidas, en general, y un 50% para personas específicas de acuerdo a su condición de mayor o menor vulnerabilidad, titulares de aguache, titulares de pensiones no contributivas, jubilados y pensionados, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas de menores categorías, hasta cierta cantidad de ingresos. La verdad que tiene un criterio equitativo fundamental, sobre todo para aquellas zonas largamente postergadas. Yo la veía recién a la diputada Alciera Figueroa que mostraba distintas boletas de gas, y la última que nombró es cerca de 5.000 pesos. Yo le cuento que esos 5.000 pesos paga una familia trabajadora de la provincia de Salta. Comparemos esa boleta de gas con una de las ciudades autónomas de Buenos Aires o de las zonas núcleos del país, y vamos a ver si no hay ahí un criterio verdaderamente inequitativo. En mi provincia, presidente, van a entrar, los quiero enumerar, permítame tomarme unos segundos más. En Salta va a entrar prácticamente la mitad de la provincia, 60% de los hogares. Salta Capital, Cafayate, Cerrillos, Chicuana, Iruya, La Caldera, La Viña, Santa Victoria, Cachi, Iruya, Molinos, Rosario de Lerma, San Carlos, Santa Victoria, La Poma y Los Andes. Más de la mitad, el 60% de las familias de la provincia van a ser beneficiadas. Por último, hace unos años, presidente, se aplicaba un tarifazo sin discriminado. Acá la crítica es que esto es un beneficio, un subsidio indiscriminado, no hay sintonía fina. Hace unos años se aplicaba ese tarifazo indiscriminado, plano, podríamos llamarlo, con facturas impagables, con cierre de negocios. He visto jubilados y jubiladas, innumerable cantidad de familias que se han endeudado para pagar las tarifas de servicios. Por eso digo que es insólita aquella crítica. Esta ley que estamos aprobando es importantísima para más de 3 millones de hogares, para lograr ciertos criterios de equidad, falta un montón, sí, claro, ciertos criterios de equidad en aquellos lugares eternamente postergados. Gracias, presidente. Gracias, diputado.